Hola mis chicos de Brulop, Evolución parte 3 Y hablaremos de Yukimiya Genju Conclusión, todavía yo, yo no entiendo por qué él es suplente En el Bastard Mioni, si es que me dirán Los del Bastard deben estar rotisimos para que el hacer el chifertiga Yukimiya será banco, espectacular, esta gente son dioses No, son vendehumos Pero me dirán, pero se me están diciendo Oh, espera el desarrollo A ver que me muestren Que me muestren algo interesante No, que me hagan el mismo papelón que me hicieron con el bachaje Que fue grandísimo Porque vi un nuevo de Brulop y les dijo Oh, le doy clase personalizada Al nenso ese de la belleza Al otro que dice inútiles Al comodín loco ese Y a nuestro querido protagonista Porque eso fue lo que hizo Bachín Oh, mira, hoy es lunes y tienen que ir para la escuela a darles clases Y Yukimiya en el banco mirando la broma Y Otoyatequia Otro tipo que participó en las clases de bachilas pero jugando en su equipo Y otro caso de que mete una asistencia y vale 9 Izagi mete una asistencia y en el momento clave y vale 17 Conclusión que el mangaka es hasta fanservice también del protagonista Porque le dio una ayuda extremadamente loca Para que él va a estar en ganar al Barça Como él va a estar le va a ganar a los ingleses con un sentido de que Izagi, Kaiser y Kunigami son el gran tridente Y los del PSG y los del Barça son coristas Y van a ponerme Koto y es un corista Porque me lo están mostrando desde que lo vi jugando para el bachilas Me lo están poniendo como un corista Gracias mangaka, gracias Me estás enseñando que los que tú propio pusiste de top 6 son malísimos Si esa es tu intención, bésimo Kasura Taibo Otro al cual me lo van a humillar de gran manera Ni siquiera sé por qué Pero es el mangaka, que quieres Y este tipo yo lo defiendo Igual Koto, igual que a Yukimiya Es más que por el insulto este Le voy a hacer un video igual que a Reo Anagichigiri Que ese es otro caso que va a venir Más tarde al canal Y Kasura Taibo que jugó mediocampista Vale 12 millones Y como ni voy a exponer la explicación Estaba por abajo de Kunigami Que salió de un proyecto de fracaso Por abajo del protagonista Que jugó un partido de lasco Y... Está él por 12 millones Y está alguien por 17 Por 17 que no se entiende Y otro por 24 que tampoco se entiende Para muchos, mira Oh, es Kunigami del Kodeng Está durísimo No Y mucho menos Que estos tipos Estén por encima de Akio Loco, por encima de Akio No me jodas Incluso Cuando a mí la gente me dijeron Oh, pero ese fue el versus Que tú le hiciste, ¿sabes? Que estuvo buenísimo Sí, loco Tanto que me maté Para hacer el versus Para que venga un verraco Y me diga Oh, Kunigami es más duro Que todos ellos No me fastidies No me jodas la sopa, loco Qué feticio Como Kunigami va a ser mejor que ellos Ellos son sus padres Y él es el niño Es más Que Bachira siendo un niño Le dio un clase Un verraco Le dijo Oh, tú eres Kunigami Yo soy el gran Bachira Tu profesor Tu dios Tu paguela Y todo Págame 5 yenes Y hoy vas a ir a la escuelita Sí, cogí el complejo de Nora Camillato Que te da 5 yenes allá Y todo eso Pero es la verdad Le dijo Oh, coge una finta por aquí Y otra por allá Y estos cuatro evolucionan Claro está Si el mangaka Y sus equipos Que son Un descaro A veces No, me los destruyen Esta gente Podrían ser Los mejores del mundo Jodidamente Pero cambiando de posiciones Akio se va a quedar de central Kazura se va a quedar de medio campita Otoya va a ir por un extremo Y Yuki Miya pa'l otro Demostrado Y esta gente Van a jugar De distintas posiciones Que también Le voy a hacer un video A estos cuatro Jugando en las posiciones Que yo quiero Que ese es otro video Delante Y ya los despoilé Porque dije las posiciones A las que ellos van a jugar Que por cierto Puedes jugar en esas posiciones Por las armas que tiene Yuki Miya tiene el triple Tiro giratorio Otoya el movimiento Sin balón Akio es un central Y Kazura Por sus análisis Y sus brazos Puedes jugar en ese Y ya los despoilé